Se imaginan que fue, ante todo, se imaginan que fue uno de los dos hechos más importantes, acontecimientos más importantes que la Iglesia había organizado para este año 2020, ¿no? Eran los dos justamente en el mes de abril. Por un lado, la primera misa y los 500 años, acá en Puerto San Julián, y lo segundo era lo que era el Congreso Mariano, ¿no? En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, por los 400 años de la Virgen del Valle. Los dos eventos eran en el mes de abril, los dos eventos fueron suspendidos, y en realidad, seguramente, como siempre he conversado con mucha gente de la Iglesia, estamos pensando en algún momento en la posibilidad de hacer algo. Seguramente ya no será lo mismo, deberemos pensar, bueno, en encontrarle una vuelta, ¿no? En pensar de qué manera poder celebrar, en qué manera poder, bueno, hacer algo que tenga que ver, no solamente con la fecha, y por eso no importa si es el primero de abril o es en otra fecha, sino que también tenga que ver con las ganas de volver a reunirnos, las ganas de volver a celebrar, las ganas de compartir, y que desgraciadamente no lo pudimos hacer por la pandemia. Sí, bueno, lamentablemente fue una de las, como usted dijo, eran dos de las grandes cosas que iban a pasar en la Argentina, llámese en Puerto San Julián y en Catamarca. Obispo, bueno, ¿cómo continúa esto? Cuéntenos un poquito usted que... Bueno, en realidad, a ver, en principio nosotros desde el comienzo, siempre seguimos, desde el comienzo de la pandemia, fundamentalmente desde los primeros días de marzo, seguimos las orientaciones del Ministerio de Salud, tanto de la provincia de Santa Cruz como de la provincia de Tierra del Fuego. En concreto acá en Santa Cruz, las orientaciones que iba yo conversando semanalmente con el doctor Nadalich, y entonces, bueno, en principio tuvimos la sugerencia de suspender eventos masivos, y por eso fue lo que sucedió con San Julián y con el primero de abril, y después nosotros nos vamos adhiriendo a los distintos decretos que el gobierno provincial saca, adhiriendo al decreto nacional, ¿no? Entonces, a partir del decreto provincial yo voy haciendo un protocolo que después le presento a las autoridades provinciales, y ahí entonces vamos abriendo o cerrando, porque en definitiva es así, ¿no? En este momento estamos en la posibilidad de tener la apertura de los templos, de 14 a 18, pero por supuesto que cada párroco después aplica el sentido común, y en cada localidad será en el horario que él considere, porque algunos abren todos los días, otros prefieren hacerlo solo un rato, bueno, cada párroco después lo va viendo con la comunidad, pero sin celebraciones comunitarias todavía, porque como me incite el doctor Nadalich, el virus no distingue si nos estamos reuniendo para celebrar la Eucaristía o nos estamos reuniendo para comer un asado, y si bien hay un límite de 10 personas, se imaginan que uno puede poner el límite y se invita a su casa a comer gente, pero yo en la parroquia no puedo poner un límite en ese sentido, ¿no? Si digo, si ya tengo 10 personas adentro, se imaginan cerrando la puerta y diciéndole a los que vienen, bueno, podés entrar, la situación es muy incómoda en ese sentido, ¿no? Entonces, lo que preferimos es mantener este protocolo y esperar unos días más nuevas indicaciones. Oispo, ¿cómo es su trabajo, por así decirlo, con los feligreses? ¿En tabla, diálogos así online? ¿Cómo llega a ellos en realidad? Bien, ustedes saben que yo en principio yo quedé en la ciudad de Río Gallegos, y así como muchos no pueden movilizarse de localidad a localidad, yo tampoco lo puedo hacer, así que quedé acá en Río Gallegos. En principio yo tengo, por un lado, toda una tarea y un área social, que es la que trato de desplegar desde el comienzo de la pandemia, que es la de acompañar a un montón de iniciativas solidarias y sociales que han surgido en algunas ciudades de manera muy fuerte, una es acá en Río Gallegos, donde tenemos cuatro dispositivos de comedores, donde se están entregando más o menos las viandas alrededor de 800 personas diariamente, tenemos el Hogar de Cristo, tenemos la entrega de mercadería por las casas, bueno, un montón de asistencia, que yo digo que es la iglesia viva que está en la calle, descubriendo a Cristo presente en los más pobres, y ahí yo estoy acompañando, bueno, cuerpo a cuerpo, ¿no? Creo que tengo que estar acompañando como pastor, tengo que estar acompañando como cristiano también. Y después lo que yo tengo es, en este tiempo yo escribí una carta pastoral, una carta pastoral que se llama, después de mañana, una iglesia renovada, una caridad creativa, ¿no? Pensando un poco todo el aprendizaje que hemos tenido en esta pandemia, que digo que no puede ser solamente una novedad de este tiempo, sino que tiene que ser algo que dure. Fundamentalmente esto, ¿no? La iglesia en movimiento, una iglesia activa, una iglesia que se compromete con los otros, una iglesia que se encuentra no solamente en el templo, sino que hoy se encuentra con una cantidad de nuevos voluntarios, que se animan a la solidaridad. Bueno, eso me parece que tiene que ser así como muy fuerte. Y la carta pastoral la estamos, por un lado, haciendo conocer por las redes sociales, y después por una catequesis, que yo, utilizando las redes de la diócesis, estoy haciendo todos los martes a las 19 horas, ¿no? Y después queda subida en el YouTube, o subida en el Facebook, y la gente la puede ver en otro momento. Después tengo reuniones de Zoom con catequistas, estamos armando así como un equipo diocesano, muy despacito, tratando de buscar nuevos referentes. Lo mismo estoy haciendo con los sacerdotes, con ellos me comunico en general también por teléfono, vía WhatsApp. Y después las misas, que gracias al canal público, al canal 9 y a la radio, el EU14, podemos transmitir la misa dominical, ¿no? La misa de los domingos, donde también, insisto, con algún mensaje, trato de preparar bien la homilía para poder dejar un mensaje a la diócesis, porque es mi encuentro virtual con la gente, ¿no? Hoy no podemos visitar parroquias, no podemos estar haciendo confirmaciones ni nada. También ha quedado muy limitado todo eso, ¿no? Seguramente, bueno, fue un cambio radical. Sí, para todos. Lamentablemente esta pandemia. Bueno, obispo, la verdad, muchas gracias por el dato. No, por favor. Gracias a ustedes. Y quizás, así como hemos tenido que suspender, Y bueno, yo siempre le estoy diciendo en este tiempo, ¿no? Y el padre Daniel ahí lo sabe muy bien. El primer lugar al que yo voy a ir una vez que se levante un poco la cuarentena o podamos movilizarnos de localidad a localidad para reunirme, quiero ir a San Julián, ¿no? Porque no solamente en San Julián estaba la expectativa de ese encuentro masivo de muchísima gente que venía de todos lados, sino que también creo que por eso, por haber sido los anfitriones, es donde debe estar mayor el dolor, la frustración, el sinsabor de no haber podido hacerlo, ¿no? Yo pienso hasta en aquella gente que quizás pensando en poner un kiosquito en esos días y poder hacerse unos pesos con la venta que seguramente iba a poder tener y que ha quedado sin la posibilidad de hacerlo, ¿no? Entonces, siempre digo al padre Daniel, el primer lugar donde voy a ir es a San Julián, pero fundamentalmente también para compartir que más allá de que no pudimos hacer eso, bueno, la vida sigue, le tenemos que poner onda, digo, como siempre, y encontrar los signos positivos, ¿no? Digo que Dios también en este tiempo nos está diciendo por dónde, no creo que como humanidad vamos a también ser mejores, no, yo confío en eso, el Papa Francisco insiste, la pandemia nos cambia para siempre y tenemos la oportunidad de ser mejor, a eso estamos llamados. Bueno, lo esperamos y de paso va a sentir la calidez de toda la gente de Puerto San Julián. Muchas gracias. Como siempre, así que gracias a ustedes y Dios los bendiga, ¿eh? Saludos a toda la comunidad de San Julián.